¡Keybrons! Ya tenemos la mayor actualización de Pokémon GO de la historia, o por lo menos eso creo, ¡Keybrons! Vamos a saber todo lo que trae, los intercambios, los regalos, los amigos y todo. ¿Queréis saberlo? ¿Sí? ¡Venga, va! ¡Vamos! ¡Keybrons! ¡Keybrons! Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO. En el día de hoy es el segundo, no, el tercer vídeo que subo, ¿vale? Os dejaré el primero por aquí, ¿vale? Que hay un sorteito bastante guapo de periféricos y demás que os puede interesar bastante y además el vídeo está muy chulo, ¿vale? Y también os dejaré, por aquí también, por supuesto, ¿vale? El de la noticia. La noticia que han salido los intercambios en Pokémon GO. Todavía no están activos, pero los activarán esta semana. Hay mucha duda, hay mucha duda, la gente pregunta, muchísimas preguntas, los comentarios ahí a reventar del vídeo. Está todo el mundo preguntándome, ¡Keybron! ¿Pero esto cómo va a ser? ¡Keybron! ¿Pero esto cómo va a ser? ¡Keybron! 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 Ya sabéis que para estar informados de todo lo de Pokémon GO, este es vuestro canal, tenéis que estar ahí suscritos, ¿vale? Y activar la campanita para saber cuándo subimos vídeo y estar informados de todo. Voy a intentar explicaros todo lo que se viene, ¿vale? Todo lo que se viene próximamente durante esta semana, ¿vale? Para ello me voy a hacer, bueno, me voy a hacer valer de esta web, ¿vale? De los chicos de Pokémon GO Hub, ¿vale? En España os dejaré el enlace de la noticia aquí abajo, ¿vale? Para que podáis ir y leerla tranquilamente. Y vamos a explicar un poquito, pues, pues eso, voy a ir leyendo la noticia y voy a ir explicando todo lo que yo sé, más todo lo que han dicho estos chicos, ¿vale? Y, bueno, un poquito, pues vamos a ir ahí, venga, 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 va, enterándonos de todo, ¿vale? Hay muchísimas ganas, hay muchísimo hype, la gente está súper emocionada, yo también, quebron, eso os lo digo de verdad, yo también. Pero, bueno, vamos a hablar un poquito de todo lo que viene, ¿vale? También deciros, esta noche haré un directo explicando o resolviendo dudas, ¿vale? Haciendo dudas, ¿vale? En Facebook, así que tenéis mi página de Facebook ahí abajo, ¿vale? Ya os lo comunicaré por las redes sociales de que estoy en directo. Y, básicamente, lo que haré es responder dudas, ¿vale? Como en Facebook os puedo leer mucho mejor que en YouTube y demás, pues lo que haré es ir respondiendo todas las dudas que surjan, si las sé. Si no, pues os daré mi opinión, ¿vale? Pero, bueno, yo creo que puede estar interesante el directo de esta noche, así que os espero a todos allí, en Facebook. Ya os diré la hora y todo, por las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en todos los lados os lo anunciaré, ¿vale? Vamos, quebrons, vamos a leer. Aquí nos dicen los chicos de Pokémon Go Hub, ¿vale? Nos dicen, llegan los intercambios, los amigos y los regalos a Pokémon Go. Sí, llegan, hemos visto la noticia, sí, ya lo hemos visto hace un ratito y la verdad que es espectacular. A las puertas del segundo aniversario de Pokémon Go, Neantic ha soltado la bomba. Los intercambios llegan a Pokémon Go. Al menos, eso han comunicado por Twitter y a través de su página web. Sí, lo han comunicado y os digo yo que van a venir, ¿vale? No dudemos de los chicos que nos lo han dicho, hombre, es un comunicado oficial. Según informan, la función de intercambios estaría estructurada a través de un nuevo sistema de amistad. Podremos agregar a otros entrenadores y aumentar el nivel de esa amistad para conseguir mejores tratos. Además, también podremos enviar regalos con la posibilidad de obtener huevos especiales que contienen a un Pokémon con su forma Alola. Un Pokémon de la región de Cantu, pero con la forma de Alola, ¿vale? Lo que anunciaron hace muy poquito que saldría. Pues esto, existe la posibilidad de que nos llegue en un regalo, ¿vale? Y nos llegará un regalo, que es un huevo de 7 kilómetros, que a la que lo andemos los 7 kilómetros nos saldrá un Pokémon de Alola, del huevo. No sabemos cuál todavía, pero bueno, ya lo veremos, ya lo veremos, Kibron. A la que salgan estos huevos, ya os digo yo que vamos a abrir huevos de estos, pero vamos, como si no hubiera un mañana, ya os lo digo. Vale, vamos a hablar primero de la función de amistad, ¿vale? Cómo funcionará más o menos. También os digo, el tema de la amistad, creo, no sé si lo dicen aquí o no, porque no he acabado de leer. Sí, mira, lo está diciendo al principio, nada, me callo, iba a decir que son 200 las solicitudes, que yo he dicho que colgaría mi ID para que me agregarais todos. No, lo que voy a hacer es agregar a gente de mi ciudad, ¿vale? A 50 cercanos, y me dejaré 150 para sorteo, ¿vale? Para sorteo, para agregar a gente de vosotros, ¿vale? Agregarme como amigo, y así poder intercambiar entre nosotros. También os digo, tendremos que aumentar de alguna manera nuestro nivel de amistad, porque si no, cada intercambio nos costará incluso un millón de polvo estelar, que es una locura, ¿vale? O sea, es demasiado, es inviable el intercambiar cosas que valgan un millón de polvo estelar, así que tendríamos que hacernos amigos y demás. Así que poco a poco nos iremos haciendo amigos con estos suscriptores, con esta gente, ¿vale? A la que vayamos agregándonos, o a malas nos agregamos solo para enviarnos regalitos y demás, pero bueno. Ya veremos cómo lo hacemos, cómo lo sorteo, cómo lo hago para poder hacerme amistad con vosotros. Sobre todo me haré de los 50 que tengan más cercanos, de aquí de Mataró, y luego me guardaré unos 150 para vosotros. Esto seguramente será ampliable, ¿vale? Más adelante, así que de momento 200 amigos, que no está mal, ¿vale? Al parecer tendremos una lista de amigos, por ahora hasta un límite de 200, previsiblemente ampliable en un futuro. Nos están diciendo que seguramente lo podemos ampliar en un futuro, a mí me gustaría que fuera infinito, para poderos agregar a todos, os lo digo. O sea, sería mi ilusión, pero de momento es lo que hay, ¿vale? Con la que podemos intercambiar. Funcionará con un ID, un código único para cada entrenador, que nos serviría para agregarnos mutuamente. Además, la amistad tendrá niveles, es decir, a través de realizar intercambios, aparentemente, subiremos el nivel de nuestra amistad y podremos realizar intercambios a un menor coste. No solo se sube realizando intercambios, la amistad, ¿vale? Sino que también se sube, por ejemplo, peleando los dos juntos en un gimnasio, ¿vale? Peleando los dos juntos en un gimnasio o realizando incursiones juntos, por lo menos eso he leído por ahí. Porque es que estoy leyendo tantas cosas en tantos sitios que ya no sé ni lo que es verdad y lo que es mentira. Pero yo os digo lo que me va llegando, ¿vale? Lo que dicen estos chicos seguro que es verdad, ¿vale? Porque los chicos de Pokémon Go Hub son de fiar, os lo digo yo. Según la información a la que hemos tenido acceso, el nivel de amistad solo puede aumentar una vez al día por amigo, ¿vale? O sea, si tú intercambias con una persona, ya no aumentará tu amistad aunque sigas intercambiando. O no sabemos si podremos volver a intercambiar o no con esa persona hasta el día siguiente. Tampoco lo sabemos, ¿vale? Pero en principio pasará esto. Hay diferentes niveles. Tenemos buenos amigos, grandes amigos, ultra amigos y mejores amigos. Buenos amigos, ¿qué pasa? Podemos intercambiar cualquier cosa, ¿vale? Cualquier Pokémon, que esos buenos amigos los seré con todos los que me agregue, ¿vale? De vosotros. Podemos intercambiar cualquier cosa menos los míticos. Con grandes amigos tendremos descuento los intercambios y además tendremos un bonus de ataque y una Poké Ball, o sea, una Honor Ball extra al realizar incursiones juntos. Con ultra amigos, ¿vale? Por dos del descuento de intercambios, o sea, será mayor descuento de intercambios, aún que siendo grandes amigos y además tendremos dos por dos el bonus de ataque y dos Honor Ball por incursión que realicemos a la vez. Y mejores amigos. El descuento será por tres y además tendremos tres de bonus de ataque y cuatro Honor Ball al hacer una incursión juntos. ¿Vale? Está bien, ¿vale? O sea, yo realmente, si alguno de vosotros, por ejemplo, me hago amigo de algún chico de Argentina, de Colombia, de Perú, de Panamá, de México, de cualquiera de vuestros países, ¿vale? Solo podremos ser buenos amigos. A no ser que la cuenta vuestra, pues uno me la quede unos días, ¿vale? Para intentar ser grandes amigos o algo de esto. Pero vamos, lo veo complicado. Entonces, bueno, pues siendo buenos amigos podremos intercambiar cosas, como por ejemplo regionales y demás, pero cuidado porque estos intercambios no pueden costar mucho por los tener, porque si no nos vamos a volver locos. Ya veremos cómo lo hacemos, ya veremos cómo lo realizamos. Cuando lo tengamos, lo decidiremos. Como podemos ver aquí, por ejemplo, aquí estamos viendo, pues bueno, que aquí tiene amigos, ¿vale? Este está viendo que tiene tres estrellas de, o sea, cuatro estrellas de amistad, cuatro corazones, como aquí, por ejemplo. O aquí tiene tres, dos, uno, bueno, según tenga, ¿no? Pues más amigos o menos amigos, ¿vale? Aquí, por ejemplo, al tenerlo en cuatro, pues nos está diciendo que tiene el polvo estelar de descuento, es el máximo, ¿no? Vamos a decirlo, tres, el ataque bonus es el máximo tres y las honor balls son cuatro, ¿vale? Está bien, pues lo mismo que nos han dicho en el listado, ¿vale? Los beneficios no acaban aquí, sino que el sistema de amistad ofrece más ventajas. Hacer más daño en incursiones al jugar con amigos, ¿vale? Haremos más daño en incursiones. Después también obtendremos más honor balls y objetos al hacer incursiones con amigos, también. Y tendremos descuentos en el coste de los intercambios, pues básicamente lo que han explicado en el cuadro, en el recuadro ese, ¿vale? Que podremos hacer más daño en incursiones, que tendremos más honor balls y más objetos al hacer las incursiones y también que tendremos descuento al hacer intercambios, al ser mejores amigos o mayores amigos o grandes amigos o el mejor amigo del mundo, ¿vale? Esta tabla. Intercambios. Espera un momento, dice, ¿has dicho coste? ¿Coste? Sí, coste. Para realizar intercambios deberemos pagar una cierta cantidad de polvo estelar. Dicha cantidad varía en función del Pokémon intercambiado. Por ejemplo, estando el coste básico en 100, por ejemplo, cambiar un Squirtle por un Charmander serán 100, ¿vale? Pero bueno, solo 100, o sea, lo veo bien, ¿vale? Y siendo más elevado en casos como los Pokémon Legendario o los Shiny, que puede llegar a valer hasta un millón de polvo estelar. Yo, por ejemplo, darle un Mewtwo a alguno de vosotros, tendríamos que tener un millón de polvo estelar, creo que los dos, ¿vale? Así que lo veo bastante complicado, porque se nos quita un millón de polvo estelar, que yo lo veo excesivo. En cambio, tendríamos que ser mejores amigos o algo. Ya veremos cómo lo hacemos o cómo funciona al 100%. Una vez lo tengamos todo estudiado al 100%, pues ya veremos cómo lo hacemos, ¿vale? Estos últimos, junto a los Pokémon que no tengamos registrados en vuestra Pokédex, son considerados intercambios especiales. Si hacéis algún registro, igual será más caro. No sabemos cuánto, pero será más caro. Y solo podremos realizar uno al día, ¿vale? Como podéis ver, bueno, aquí tenemos el intercambio, como el que dice, del mayor coste a menos coste. Y te está diciendo que aquí que los Pokémon, bueno, básicamente que no tienes en Pokédex, o los que son Shiny o los legendarios, solo puedes hacer uno al día. Uno al día por intercambio, ¿vale? Por último, según parece, solo podremos realizar intercambios con personas que estén cerca, concretamente en un ratio de 100 metros. Vale, ahí echa la ley, echa la trampa, ¿vale? Yo siempre podré coger otro móvil o alguien podrá coger otro móvil, ¿no? Y poner la cuenta de otro y estar a 100 metros, incluso estar al lado. De todas maneras, ojo, porque ahí tenemos que respetar los horarios, tenemos que respetar todo y eso también es complicado. Así que, bueno, ya veremos, pero bueno, por lo menos lo bueno que hay es que no va a haber intercambio de Pokémon así a saco. ¿Por qué? Porque los IVs se pierden, ¿vale? Cuando tú intercambias un Pokémon, te da un ratio de PC, ¿vale? Bueno, esto no sé si lo pone aquí o no. Vale, sí, veis, si lo pone aquí. Concretamente un ratio de 100 metros, ¿vale? Y una mala noticia es que al realizar los intercambios, los stats del Pokémon pueden variar. Entonces, no es decirle aquello, oye, te cambio este 100% por ese 100%, porque al intercambiarlo ya dejará de ser un 100% de IV. Cuidado, no deis Pokémon de 100% de IV, porque si va a cambiar los stats, estamos perdiendo tanto tu amigo, que a lo mejor no recibe el 100, como tú que estás perdiendo el 100. O sea, mejor intercambiar uno malo y que a lo mejor se transforme en bueno, ¿vale? Yo, es mi recomendación, por lo menos hasta ahora, que es por lo que sabemos, ¿vale? Dice que puede variar los stats. Como podéis ver aquí, este Squirtle tiene de 357, le llegará a 435, me parece que pone. Pues así, bueno, pues te llegará, ¿no? Te puede llegar al máximo o te puede llegar al mínimo. Y aquí de salud igual, ¿vale? Para cambiar, como podéis ver aquí, un Pikachu por un Squirtle nos está diciendo que 100 polvo estelar. Bueno, fácil y rápido, ¿vale? O sea, yo creo que esto puede estar chulo. Puede estar chulo. Aquí vemos que este Pikachu tenía 427 y 47 de vida. Pues solo lo único que puede es empeorar. En un principio, no sé si es que este es 100% y solo puede empeorar o no lo sé. O no tengo ni idea, ¿vale? Ya lo veremos esto cuando llegue. Tal y como observamos en las imágenes, el juego realiza una estimación del PC y de la vida de estos Pokémon, que se moverán en torno a valores aleatorios entre el 0 y el 100%, haciendo que los intercambios sean justos para todo el mundo. Esto también está bien, ¿vale? Porque si no hubiera habido trapicheos con te cambio este 100%, vendo 100%, vendo Kyogre Shiny 100%, vendo... Nada, se ha acabado. El comercio yo creo que está bastante parado. Va a estar parado porque es que no tiene lógica, ¿vale? El comercio yo prefiero que no lo haya. Yo prefiero una cosa de que sea, pues eso, ¿no? Amistad, yo qué sé, bueno, entre vosotros. Y yo pues un regalo o cosas así, ¿sabes? Pero no quiero yo, por ejemplo, Mr. Vines, pues me gustaría regalaros o no sé, ya veremos, ¿vale? Además, aparentemente los resultados mejorarán en función del nivel de entrenador de los participantes, así como según tenga su nivel de amistad. Bueno, eso está claro, ¿no? Conforme tengamos mayor amistad o mayor nivel, pues los stats supongo que mejorarán un poquito o eso por él, ¿no? Aparentemente los resultados mejorarán en función del nivel de entrenador de los participantes, así como su nivel de amistad. O sea, si eres el mejor amigo y los dos somos nivel 40, pues en teoría el Pokémon intercambiado será bueno, en teoría de IV, ¿vale? En teoría. Los regalos, otro punto que hay que tratar son los regalos que dice, de otro modo hemos añadido junto con, bueno, de otro modo, los elementos añadidos junto con los anteriormente citados son una caja que puedes enviar a un amigo y que contiene algunos objetos útiles. Esto también está bien porque yo os puedo enviar a vosotros, ¿vale? Si sois amigos míos os podré enviar también y vosotros a mí, ¿vale? Y a lo mejor te envío una caja de aquí, ¿vale? O sea, ahí tendrás un Pokémon pues de aquí, de España, de mi ciudad, de Matarau. Por las imágenes disponibles parece que recolectaremos estos regalos con las pokeparadas, ¿vale? Y ya tienen un formato tipo postal, ¿vale? Podéis enviarle rollo así postal, ¿vale? Ampliaremos la información según esté disponible, pues eso. Esto, estos regalos pueden traer un huevo dentro, ¿vale? Pueden traer un huevo dentro, ¿vale? Fijaros, bueno, estos regalos según se indica a través de las redes sociales de la información de Niantic podrían incluir huevos especiales que podrían, que contendrían a los Pokémon de Kanto en su forma de Alola. Esto está chulo porque podremos recibir formas Alola a través de un regalo de alguien. Habrá que andar esos 7 kilómetros que son el huevo, ¿eh? Pero bueno, ya os digo, mola porque estos regalitos, pa, 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 yo por ejemplo voy a enviar a todo el mundo, ¿vale? Cada vez que recoja un regalito, pues pa, 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 enviaré. Y también supongo que recibiré y abriré pues en un vídeo explicándolos todos. No sé, tengo tantas ganas de que llegue que no os lo podéis ni imaginar. En resumen, estas serán las formas básicas de los regalos. No puedes abrir un regalo que ya hayas recogido tú mismo, deberás enviárselo a un amigo. Todos los regalos contienen una postal que indica dónde se han recogido. O sea, se verá, por ejemplo, si envío un regalo, pues se verá que es de Mátaro, ¿vale? Y pueden contener un huevo especial de 7 kilómetros con un Pokémon en su forma de Alola. Y esto es todo hasta ahora, esperemos que la información nos haya sido útil y nos vemos en el siguiente artículo. Pues eso, Keybrons, os quería traer esta información. Realmente estaba yo recolectando información, pero he hablado con el chico de Pokémon Go Happy y me dice, espérate que estoy haciendo un artículo que es que lo tiene, lo engloba todo lo que estamos hablando entre él y yo cositas. Y dice, y bueno, realmente pues sí, lo engloba todo, ¿vale? Lo tenemos todo. Esta es la información hasta el momento de todo. Los intercambios, los amigos y los regalos, que es las nuevas funciones que tenemos en Pokémon Go. Espero que os haya gustado el vídeo. En cuanto sepa más cositas os las informaré. Ya os digo, os espero a todos en el directo de esta noche que vamos a hablar un poquito de esto, ¿vale? Y de a ver cuál es vuestra opinión de todo esto. Y bueno, y la mía, ¿no? Y vamos a intentar suponer cosas y a ver qué es lo que pasa, ¿no? Pues vamos a hablar un poquito de todo. Like bien gordo si os ha gustado el vídeo. Comentar si os dé la gana. Suscribiros si no estáis suscritos. Activar la campanita para saber cuándo subo vídeo. Y sobre todo, Keybrons, mucha, pero que mucha suerte en vuestros intercambios, en vuestros amigos y en vuestros regalos. Claro que sí. ¡Vamos! ¡Keybron Gamer! ¡Daila conmigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!